a no él sigue con su puyas y hay lina más viral confirma colaboración como tú sabes que ya que ya no le está tirando voy a ir y bueno vamos a ver aquí los el cantante puertorriqueño en el doble a enviando su sigue enviando sus mensajes a sus exparejas tanto a carol y como a ya el link a la primera le envió un mensaje muy directo incrustado en su camiseta que dice estás con frey pero sabes que eres mía eso fue en los premios tu mundo urbano que son los premios competencia de los premios juventud de telemundo y a través de instagram el real hasta la muerte antes de eso pues mostró a ya y línea tekashi que él también tiene un reloj richard milly que fue uno de los regalos que le hizo tekashi a ya el link que por cierto él tiene uno y mientras tanto ya ya el link la más viral confirmó que lanzará una canción que ya está publicada ahora mismo con el urbano tekashi y un nuevo luz también mira lo que pasó con anuel que él pensó que esta muchachita se iba a quedar todo el tiempo sufriendo en su casa no sabiendo que la dominicana si tú le hace uno ya te hacen 10 de hacen 10 entiendes y ruégale a dios que ya no haga vida en eeuu que busque un tipo de eso de verdad que remenera mata bien para que todo ponga a sufrir porque este muchacho no sabe lo que quiere yo siempre lo he dicho todo abierta una edad que él no sabe lo que era pero él pensó que ya él se iba a quedar en el barrio cuidando muchachos muchachos está red trabajadora tiene ella y hay link es bueno destacar que nosotros siempre hablábamos de manejo a la garra una gente fuerte porque la está poniendo le está haciendo marketing lo mismo que nosotros podíamos la factura está poniendo factura mira se pintó el capo de diego iris ahorita te hace un tatuaje 69 vídeo eso es una obra de ella es obra de un de los manejos le pusieron un tigre que no se calla cuando allá anden los premios y eso es un equipo que ya tú sabes ya el link tiene una gente para levantarla la mañana ya como la marca y no ganó el poco antes de no estar de trencantes y hay el interés de gente para que la levante la mañana de ver a quitar marco el piloto de actos de esta mujer es quita y la otra y la camina se tiene un trabajo con él y hay trabajando que saltan a esa otra clave de que van a ser acompañar ese igual que critica mucho hablar y el pinto y lo que anda con él él tiene su sueldo y a su trabajo su sueldo son cada quien tiene su mención para levantarlos que anoche también salió un nuevo pokemon como dice y en el pokemon quien la una amiga supuesta amiga mejor amiga de ya el link que ya confirmó que ella está que ella ya el link y te casi son pareja pero la colombiana la colombiana que yo vi bueno pero por ahora lo que sí es ya oficial y que ya está circulando en las redes sociales es el vídeo de la canción para ti se llama de este cachito pero tú que tú tú con él tú todavía no lo quiere confirmar que ya el link y te casi están saliendo porque tú para ti un disco no lo quiere confirmar pero confímalo no porque yo no tengo el dato pero están hablando hasta las amigas de ella y link que sí que cuando yo lo voy a yo dos un tico y que yo lo veo que lo está viendo por el regalo un tema y tú sabes que eso puede ser sonido para promocionar no tú lo sabes que sonido hasta una relación se puede volver el sonido el caso de anuel y ella me entiende en términos de soportar regresando anuel no está soportando como le está yendo a ya el in y como le está yendo a car a nueva no hay que comparar la canción esta canción con la que ella hizo con anuel ya